Y mi padre, tenía muy buen sentido del humor también. Siempre digo una décima que hizo cuando empezó el periodo especial, una décima que dice Willy era campeón mundial en peso supercompleto, aceptaba todo reto extranjero y nacional. En periodo especial es difícil que esto asuma, pues en un Pepe Yagruma, que es su nuevo entrenador, si no mueve el tenedor se quedará en peso pluma. Trabajó en la UNIAC, los últimos años que trabajó mi padre, fue en la UNIAC. Y hay una décima, me gusta mucho, que le dedicó a su colega de trabajo cuando se retiró. La décima se llama Federico el Come Mierda. Dice Federico el Come Mierda que llega tarde al colegio, anda con el privilegio de lo poco que se acuerda. Practica la misma cuerda que le enseñó a su papá que comiendo mierda estaba desde el día en que nació, y ya su abuelo hizo que hay mierda en el más allá. Bueno, a este padre mío, escribí esta canción. Mi padre fue fidelista, yo no tanto como él, pero siento que a mi padre tiene que darme tan bien, tiene que darme tan bien. Yo no tanto como él, yo no tanto como él, yo no tanto como él, yo no tanto como él. Mi padre fue fidelista, yo no tanto como él, yo no tanto como él. Mi padre fue fidelista, yo no tanto como él, yo no tanto como él. Detecto la burocracia que convirtió la eficacia en un montón de desgracias, de vanas prohibiciones. Tanta gente arrepentida, yo no tanto como él, yo no tanto como él, yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él, yo no tanto como él. No voy a pedir perdón. No voy a pedir perdón por la vida, yo no tanto como como él, yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él, tienen que darme tan bien. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él.